del país, solo quiero mostrarles rápidamente porque muchas personas salen de sus casas a esta hora, mucha atención a estos informes especiales. Iniciamos con uno que se suscitó porque son dos accidentes los que se han suscitado en el norte, en San Pedro Sula. Iniciamos con uno que fue en la 20 calle de San Pedro Sula, entre un taxi y un vehículo turismo. Esto en la 20 calle. Y en este momento también estamos observando imágenes de uno que se suscitó en el sector del barrio Guamilito. Aquí un menor de edad resultó con heridas tras la colisión y ya gracias a Dios el tráfico en la zona estaba habilitado porque había bastante congestionamiento. La persona que resultó herida ya fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.